No soy de nada en dos palabras, que saber nos perdonar, que fácil era ver, dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar, y en las que sé primero, suele ser que amabas, y amabas a todo, sin pedir, ni esperar, volverte a ver. Yo le diría cualquier cosa, volverte a ver, y aprendiendo a querer tanto, y a querer mejor, y al destino siento amor, dóname, aunque así será mejor. Si tú no estás, si tú no estás, no puedo verte a ver, yo daría toda mi vida por, dóname, aunque así será mejor. Si tú no estás, si tú no estás, aquí. No soy de nada en dos palabras, que saber nos perdonar, que fácil era ver, dicho lo siento. Si tú no estás, si tú no estás, aquí será mejor, dóname, aunque así será mejor. Volvete a ver, voy a alianza mía, volvete a ver, y recuperar el tiempo que se me escapó, y decirnos sin tu amor, dóname, donde así será la razón. Si tú no estás, si no estás, volvete a ver, lloraría cualquier cosa, volvete a ver, y agregaría lo que te va, voy a quererte todo, y a decirnos sin tu amor, dóname, ¡Voy a alianza, sin tu amor, dóname, donde así será la razón,êuhor y besides, sin tu amor, dóname, donde así será la razón, всё寄seyGAN. ¡Gracias!